Con Alberto estamos hablando, a ver si se cocina más paella. Estoy entendiendo que a lo mejor Alberto Rodríguez y tú... Sí, pero no lo... Esto no sale de aquí, eso nadie lo sabe. Ha sido una ilusión que habéis tenido, pero no hemos dicho nada, no hemos dicho nada, porque si no se gafan las cosas. Pa' atrás, ahí. ¡Juelito, que soy Juelito! Me encanta. Oye, a ti se te ve que tú eres un hombre que sí que sabe disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Espero, sí. Hay que preguntarle a mi mujer y a mis hijos, sí, sí. Sí, yo no soy muy complicado. No eres muy complicado. Puedo hacer cosas complicadas, películas, actuación, teatro, complicado, con gente complicada, pero dentro de mí no pienso que soy una persona complicada. Ajá. ¿Cómo es para ti un día feliz? Imagínate, yo te digo cosas pequeñas que me hacen muy feliz. El primer trago de la cerveza me hace muy feliz. Ah, sí. El primer trago. ¿Cuando tienes C? Sí. ¿Cuando tienes C son las ocho y media de 12 menos cuarto? Ha pasado una mañana un poco difícil y ahí viene esa cerveza, esa estrellita. Y ahí, como si no, la coges así. Mira para allá y ¡hop! ¡Gracias!